¿Qué me hizo usted? Me quiero volverla a ver y volverla a besar Yo te paso a buscar, a buscar Es que la bella que era contigo, con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado en el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marcar Atrás no te espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas Vengo reservado en el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marcar Ya no aguanto más Cuando te espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla que no pude, tuve que hacértelo cuando me detuve Sude en la parte atrás, hace falta como tinta Tus gritos comenzaron que viste la nube La bellaquera no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola No hay planificación, donde siempre terminamos sin ropa No te conformas con un beso en la boga Según tú dices que yo soy quien te prohoga Pero me gustan que saben que tengo a otra Perdónese pa' ver el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no vayas Vamos pa' atrás mamita ¿No va a ser? Hablando que fue el asiento Soy una aventura Cuando te desnudas License, mamita tú me vas a perdonar Pero en el asiento de atrás te voy a castigar Tú tienes que probar esa sonda a la mar Al carajo la receta aquí se puede formar Es que con el secar Y ahora loca, donde yo te toco Y tú me tocas Alucinemos tú dándome boca a boca Con sabor a moca En una playa sin ropa Ay, para, para, para Y en la oscuridad que veas No puedo más Mi corazón bombea Como Dios te trajo al mundo Quiero verte desnudita Y de paso ver lo rico que tú te meneas Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella que era contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido ¡Sí! Tengo en ese pavelote Pero con ventana No vamos a llegar Para, para, para Somos dos de esa vida Todo eso no tuvimos que marcar Para, 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 para el asiento ¡Ay, no! No vamos a jugar donde me exita nadie Va a ser locura y nadie pueda ver Donde nadie no pueda ver Va a ser locura y nadie pueda ver ¡Ay, qué rico tú y yo viendo el amanecer! Va a ser locura Locura, locura tú y yo Va a ser locura y nadie pueda ver Donde tú me tocas, donde yo te toco todas Va a ser locura Oye, como te dije antes papi Donde hay talento hay triunfo Y esto es otra más pa' la lista ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Alcito Se te fue la mano, ¿diste?